amigos antes de empezar con el vídeo les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del vídeo ahora si continuamos hola que tal amigos cómo están estamos aquí ubicados en pulgaspanda sur que al norte de la ciudad de aguascalientes y bueno pues esta casa que tenemos aquí en renta cuenta con cochera techada para dos autos y otros cuatro carros afuera incluyendo estas bueno esta parte de piedra de hecho inclusive tiene para más espacio tiene como para hasta seis carros más por todo esto incluyendo esto y bueno pues vamos a pasar por acá tenemos lo que es el espacio de la sala con su chimenea aquí abajo contamos con un lugar de estudio o una recámara también tenemos unas puertitas y tenemos lo que es medio baño no hay luz pero bueno por acá tenemos lo que es el área del comedor que como podemos ver es bastante amplio de hecho tiene algunas modificaciones como lo que es la barra de granito la estufa y la campana y lo que son los gabinetes pues ahora sí que están en un excelente estado de conservación por acá tenemos lo que es el corto de lavado y el área de tendido aquí tenemos como una especie de bodeguita nada más que ahorita bueno está cerrada por acá contamos un cuarto como de servicio con baño completo cocina de este lado tenemos lo que es el área del jardín aquí bueno es como una terracita y de este lado pues ahora sí que la fechada trasera de la casa el espacio de la sala comedor ahora sí que bueno pues esta casa aunque parezca chica la realidad es que está muy amplia muy grande cuenta con espacios únicos y vamos a pasar lo que es la planta alta lo que me gusta es que arriba cuenta con cuatro recámaras cada una con su baño y todas están muy amplias aquí podemos ver el espacio de sala de televisión esta sería la primer recámara con clóset con clóset baño completo por acá tenemos lo que es la segunda recámara que bien como podemos ver también cuenta con clóset de piso a techo y su baño y su baño completo en este lado tenemos las otras dos recámaras esta recámara todavía está un poco más grande ya que como podemos ver tiene vestidor obviamente el colchón se va o no y baño completo y esta otra recámara vendría siendo lo que es la principal que la verdad está súper amplia sin duda alguna pues espacio va a sobrar mucho eso pues es seguro tenemos bueno el vestidor por acá y tenemos lo que es baño completo con jacuzzi regadera doble la pago sin duda algún amigos esta casa ahora sí que si es para alguna empresa extranjera que requiera factura o una familia grande pues ahora sí que esta casa es para ti ¿verdad? aquí en la descripción del video les dejo el link para que puedan ver lo que son precios de la renta es mensual y bueno pues básicamente ¿no? ahorita amigos lo que les voy a enseñar es lo que ofrece aquí el condominio de Pulgas Pandas Sur para que vean lo que tiene bueno amigos pues estamos aquí mismo en Pulgas Pandas y nos encontramos en lo que es el campo de golf de aquí bueno pues lo que les puedo decir amigos es que sin duda alguna cuenta con bueno todo esto está muy bonito amigos muy padre muy amplio y bueno pues básicamente eso es todo amigos ya saben que si les gustó el video me pueden regalar un like compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros videos bueno pues eso ha sido todo yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima hasta luego